En el marco de la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social pone a disposición el aplicativo web MiVacuna, al cual podrás acceder en mivacuna.cispro.gov.co. Aquí podrás consultar la etapa de vacunación de acuerdo con los diferentes criterios establecidos en el Plan Nacional. Esto incluye los criterios de priorización, así como conocer la etapa en la cual te encuentras, descargar el consentimiento informado y, además, en caso de considerar que eres parte de la población priorizada, podrás postularte. Cuando inicie la vacunación podrás consultar el lugar, fecha y hora programada de agendamiento para la aplicación de la vacuna. Para consultar tu etapa de priorización debes tener a la mano tu documento de identificación. En el aplicativo tendrás que digitar el tipo de documento, el número y la fecha de expedición de este para poder ingresar. Si los datos son correctos, MiVacuna te pedirá el sitio de residencia, departamento y municipio antes de mostrar la etapa de priorización. Recuerda que en este momento solamente se encuentran priorizadas las personas de la etapa 1, es decir, población de 80 y más años, así como la primera línea del talento humano en salud y la etapa 2, que corresponde a población entre 60 y 79 años y el resto del talento humano en salud. Si eres parte del personal de la salud podrás consultar tu priorización a partir del 5 de febrero de 2021. Luego de estos pasos MiVacuna te mostrará la etapa de priorización y si consideras que debes estar en otra etapa podrás postularte a través de la opción Me Postulo. Para la postulación la página pedirá fecha de nacimiento, los datos de contacto y de acuerdo con la etapa deberás responder las preguntas de criterios de priorización. Posteriormente, MiVacuna simulará la etapa de priorización de acuerdo con los criterios que se suministraron e indicará a qué entidad dirigirse en caso de no estar considerado en alguno de los criterios.